Hola guapa, ¿qué haces? Aquí viendo que me pongo que me voy a la playa Te vas a la playa, a ver déjame ver ese traje de baño Pero no me gusta ¿No te gusta? ¿Por qué? A ver Pero si se te ve muy bonito, me encanta Oye, yo te quería hacer una pregunta El otro día me contaron que tú tienes un tatuaje secreto Sí ¿Sí? Sí, ¿qué quieres? ¿Dónde está? A ver, te voy a enseñar todos mis tatuajes ¿Todos? Todos, todos, a ver Ya, voy a comenzar con este Que es muy imposible ¿Ya? Ya, este me lo hice hace tiempito, ya tiene más de un año Ya Ahí tengo este Ok Que es mi nombre Ok Ya Ahí tengo el de la espalda Ok, me gusta Y este Listo Pero viene el siguiente ¿Cuál? Ya te voy a enseñar Mira De uno aquí Ese es el secreto Sí Pero me lo enseñaste muy rápido Tienes que ponerle más Más A ver, ¿puedo saber el significado de ese? Déjame verlo, déjame enfocarlo Falta terminarlo A ver, ¿y qué es? Es una llamita Sí Falta terminarlo A ver, sácatela esa pues para que te modeles el traje de baño bien Está súper bonito ese traje de baño A ver Una vueltita mostrando el secreto Pero no se ve O sea, solo si lo muestras A ver Solo si te alzas, ahí se ve Sí O sea, así no se ve Si te pones un hilo nomás Si me pongo un hilo así Se me ve ¿Y por qué no utilizas mejor hilos así? Se ven más bonitos los trajes de baño Sí, pero Pero Es que vamos rapidito a la playa Porque puse lo primero que encontré De verdad ¿Y te gusta la playa? Sí Oye, ¿y tienes novio? No ¿Eres soltera? Sí ¿Y qué buscas en un novio, un hombre así? ¿Cómo te gustan los hombres? Están atentos Con cariñosos Ni tan muy cariñosos Ni tan poco Porque los hombres muy cariñosos Son muy malagosos A mí me gusta que me den mucho cariñito A mí Bueno, sí, pero en otros lados Ah, soltera Eres colosa Sí Pero Tú me dijiste Que le faltaba mi tatuante Este le falta rellenarlo Aquí va una cosita Repintada Amarillo Con La llamita ya roja Súper encendida Sí Y me voy a poner Quirós ¿Quirós? Sí Porque ese es tu apellido Ese es mi apellido Ah, qué chévere Quirós Oye, ¿por ahí te quieren hacer cuñada por todos lados? ¿Por quién? Por mi hermana Por tu hermana, sí Sí Mi hermana Siempre ha sido así Es mi hermana Siempre Siempre ha sido así Siempre te han querido hacer cuñada Siempre Uy, pero las dos son guapísimas, la verdad Muy guapas ¿Tu mamá o tu papá es guapo? ¿Cuál de los dos? Las dos No sé si es una combinación Pero mi hermana sacó de todos De la vallada de la vaca Bueno, date una vueltita pues Para que ya Mis seguidores te vean ¿Cómo te encuentran? Como Estefi Quirós Estefi Quirós Está bien Por cierto Este vestido se queda muy bonito Gracias ¿Quieren verlo, chiquitos? A ver, graben para que vean A ver Bueno A ver Miren esa hermosura de vestido Bueno Nosotros nos vamos Miren esa hermosura de vestido Miren esa hermosura de vestido